¡Gracias! Con corazón No se juega ¡Ey! Mujer ¿Por qué me hiciste ese mal? ¡Tanto mal! Que tuve que olvidar Lo que se siente el amar De mí No por casualidad ¿Por qué te vuelvo a encontrar? No siento nada por ti ¡Nada! Han pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Que he perdido A Bessia fuerte ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! A Bessia Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos Mujer Mi corazón está vacío ¡Mujer! Mujer Te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz No lo fui Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He pensado tanto tiempo Y he perdido Amorecia fuerte Más fuerte Amorecia Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué Dime por qué, por qué Mujer Amorecia 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 Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo hoy tus besos Mujer, mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida Ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita caray Acá te da un inspector No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Chico, abraza!